Con su venia, diputada. Adelante, diputada Teresita. Compañeras y compañeros diputados, nada más sentido que acompañar un dictamen como este, por supuesto en sentido positivo. Hace más de un año también presenté una iniciativa en este mismo sentido. Las mujeres estamos seguras de que la violencia nunca será la vía para resolver los problemas que existen en las parejas. Con toda seguridad podemos afirmar que la violencia familiar constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres. Son daños que en muchas ocasiones son de imposible reparación por la gravedad de lo que resultan. Siempre habrá secuelas. Nuestra legislación reconoce diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, debemos hacer referencia de la existencia de un tipo de violencia que hasta el momento no se encuentra en el marco jurídico y que hoy veremos culminado, por ello se propone visibilizarla para considerarla y establecer en la Ley General de Acceso a la Vida de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se presume detrás del sistema patriarcal y que a la fecha no había sido tipificada por los diferentes tipos de violencia. La violencia vicaria es una nueva conceptualización de la forma de violencia y su desarrollo que también afecta a las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de las mujeres, todas las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, derribar barreras que impiden el ejercicio de sus derechos y con ello erradicar cualquier tipo de violencia, discriminación en su contra. Hoy, estas reformas en nuestro marco jurídico nos dan la posibilidad de que sea una ley y que con consecuencias, además de visibilizar esta problemática, consideran oportunas que este fenómeno deje de estarse presentando con las mujeres en nuestro país. Con la protección de las víctimas y sus familias que denuncien a su pareja o expareja es importante que la autoridad no hagan omisión a la denuncia presentada, pues de ello depende que esa violencia se atienda y se brinde la atención y protección a la víctima, así como un tratamiento integral a las infancias. Se busca erradicar todas las formas de violencia que afecta hoy en día a la sociedad. Nuestra responsabilidad es velar por los derechos de las mujeres y el interés superior de los menores, por lo que las leyes deben de proteger el desarrollo de la familia pleno en un ejercicio pleno de sus derechos. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano siempre hemos de acompañar las causas de las mujeres y decirles que no están solas, que es la violencia vicaria de género contra la mujer, no sólo es un contexto para dañar a ella, sino también a su familia. La violencia vicaria es el maltrato también en contra de los niños, dañando a las mujeres. Y al individuo no le interesa el bienestar de los niños, sólo le interesa dañar a las mujeres y las secuelas de ello. Es un fenómeno de descripción que hoy no podemos permitir. Por eso hemos de acompañar este dictamen y nuestro voto es a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada María Teresa Rosa Brocho, a México.